¡Se rebaja! ¡Ánimo, patrón! ¡Toooooooodo! ¡Todo listo! ¡Cabecito! ¡Fuerza, señoras y señores! ¡Aquí está la revolución! ¡Aquí está el hermano Flores! ¡Este hombre! ¡Que se va! ¡Se va! ¡Se va y se mueve! ¡Aquí cayó! ¡Cayó el de Huichuco! ¡Y se llamó el Guasón el Toro! ¡Y se rebaja! ¡Ato, ato! ¡El Paripao visualizando! ¡Y así es como solo un corazón! ¡Él se lleva cuando en el corazón es al revés! ¡Los tiros de Chacón por delante! ¡Ayúdeno!